que es el LIDA terrestre. No voy a contar demasiado detalle de lo que es el LIDA terrestre porque César lo va a contar. Seguramente voy a pasar muchas diapositivas de largo. Simplemente contar un poquito qué se puede hacer con ese tipo de información a nivel comercial. Como veíamos ayer, hay varios tipos de LIDA terrestre. Uno se llama Time of Flight, que es cuando se utiliza, por ejemplo, ingeniería civil para carreteras, minas, canteras. Tiene un alcance mucho más largo, de unos cuantos kilómetros. Es muy similar, si no el mismo, al que se utiliza aerotransportado. Y luego está el que se dice el Shift Base, que es para muestreos cercanos, digamos, 20 metros, 30 metros, todo lo más. Es el que seguramente vais a ver con César. Dentro del LIDA está el punto discreto, que sería la mayoría de ellos, serían puntos discretos. Y hay otros experimentales que son Waveform. Entonces está el sistema Erkidna, que ha sido desarrollado en Australia. El SALSA, que ha sido desarrollado por la Universidad de Salford. Y el de la Universidad de Imburgo, que está en desarrollo. Aparte de tener huella más ancha, lo cual permite más penetración por el foliaje. Te permite escanear en diferentes bandas. Con lo cual ya puedes mirar y hacer una distinción entre la parte leñosa y la parte fotosintéticamente activa de los árboles. Como decía ayer, los escáneres más corrientes, hacer un escaneo de que sería el Full DOM. Hicimos la visualización un poco de cómo se distribuía la nube de puntos. Vemos que no hay puntos aquí, inmediatamente debajo del sensor, porque no escanea. Escanean 360 grados en horizontal, digamos, en el eje de las X, pero de las Y es no. Creo que son 270 o así, no es 360. Tiene bastante precisión, de unos pocos milímetros. La precisión se va deteriorando un poquito conforme aumenta la distancia. Hasta que a un punto que la señal se pierde. No es que se pierda la precisión, pero se pierde la señal. En los sistemas que veíamos antes, de Time of Flight, la señal puede llegar un poco más lejos. Pero si estás dentro de tu parcela del bosque, tampoco te interesa que llegue muy lejos. Entonces, bueno. Las áreas de aplicación es bastante diversas. Ya lo vimos ayer, vimos un poco la visualización que os estaba diciendo. Para inventario forestal, simplemente es otra forma de hacer inventario forestal. La forma de recoger información sobre las parcelas. Con la ventaja añadida es que la número de puntos no está sesgada por el factor humano. Tú puedes medir diámetro o altura de los árboles 100 veces o 100 personas diferentes y los valores te van a cambiar un poco. Normalmente, dependiendo del grado de la habilidad de los operarios, puede variar bastante. Sobre todo cuando mides con el vertex, puede sacar distorsiones de un metro o dos metros. Depende de donde te sitúes y la experiencia que tengas. Esto, el sistema líder terrestre, crea un registro permanente. Siempre se puede revisitar el tiempo y reconstruir o analizar la información de forma diferente. Y producir información nueva. El problema que teníamos de escanear en un punto central, si estás puesta a parcela de estudio, escaneáis en un punto central, es que hay zonas de sombreado. Aquí lo veis, por ejemplo, detrás de este árbol no hay nada, no hay datos. Hay zonas que están vacías, no tienen datos. Lo que se hace es, con el sistema Leica, lo veíamos antes, se escanea de forma central y en cuatro esquinas. O se escanea en tres posiciones diferentes. Con lo cual, se va rellenando los factores de sombra en los escanes anteriores. Tiene un sistema, un software único para registrar las nubes de puntos y hacerlas integradas. Problemas de sombreado es este que os estaba diciendo. Si os estáis escaneando por aquí desde una dirección, esta parte no tiene datos. A lo mejor tendríais todavía menos la forma que tiene aquí. Estas partes quedaría en la sombra. Entonces, el tronco puede tener una forma determinada, no es totalmente redondo, una forma determinada. Otro factor que influye es el grado de humedad del tronco. Si escaneáis un día que ha estado lloviendo, puede haber mayor dispersión. Estos son puntos, el objetivo real sería aquí, en la zona de la corteza del árbol, pero hay distorsiones introducidas por este efecto. Otro efecto es el del viento. Si escaneáis con viento, obviamente se está moviendo el objetivo, el target. Se está moviendo todo el rato. Entonces, hay distorsiones también. Entonces, normalmente procura escanear, si utilizas el tema forestal, es un día relativamente con poco viento, con bastante calmado y seco. Que no haya humedad ambiente. Esto sería un poco la comparativa entre lo que sería el LIDAR y lo que sería el escaneo terrestre. Eso sería el LIDAR, como podéis ver, mayor detalle en las partes altas de la vegetación, poco o ningún detalle en las partes bajas. No se pueden ver diámetros de fuste. Con el LIDAR terrestre, con el láser terrestre, podéis ver las partes bajas de la vegetación. Se puede sacar diámetros. Pero a lo mejor no hay tanto detalle en las partes aéreas. Este no es un buen ejemplo porque la vegetación es bastante dispersa. No es muy densa. Pero en zonas de vegetación muy densa no veis la parte de arriba de los árboles. Con lo cual se tiene que modelizar. Entonces, una integración entre los dos puede ser interesante. Relacionar uno con otro. O utilizar el LIDAR aéreo que hace un muestreo mucho más grande y utilizar el LIDAR terrestre para validación. Por ejemplo. Esto es un ejemplo de aplicaciones comerciales. Poco ejemplos, pero es un ejemplo. Yo no conozco más ejemplos de aplicaciones comerciales con LIDAR. Es una compañía que se llama Trimetrix. Está en Irlanda. Ellos utilizan casi todo el sistema FARO. Y lo que hacen es, han usado un software que mira la nube de puntos y automáticamente saca lo que sería el fuste de cada uno de los árboles. Entonces, cada fuste tiene un identificador y tiene un diámetro cada 5 o 10 centímetros. Va reconstruyendo lo que sería la visión tridimensional del fuste. Y eso lo hace automático. Realmente, tiene todo automatizado. Un tipo monta el láser, aprieta, está a 5 minutos escaneando o menos. Y luego aprieta en otro botón o automáticamente calcula esto. Realmente el operario tiene que hacer poco o nada. Lo único que tiene que hacer es tener cuidado que está bien orientado, que está nivelado el sensor. Cualquiera lo puede hacer. Está muy bien. Esto es lo que os estaba diciendo. Esto es una nube de puntos. Parece una fotografía, pero no es una nube de puntos. Entonces, cada árbol está localizado. Entonces, para cada árbol individual se crea un perfil de lo que sería el fuste. Estos perfiles se integran, junto con los datos de la localización de cada rodal en el distrito forestal, en una base de datos. Y esa base de datos lo que hace es computar los tipos de productos forestales que puedes sacar para maximizar la producción maderera en un distrito forestal. De tal forma que tú sabes dónde están localizados la calidad de cada parte de tu bosque y lo puedes relacionar con la demanda del mercado. Por ejemplo, el mercado te dice que necesitan madera de pizza noruega de determinadas características. Tú puedes ir a la base de datos y ver dónde están situadas. Tienes cuál es la edad y cuánto volumen tienes. Tienes bastante volumen para satisfacer la demanda o no. En vez de cortar y luego intentar vender. Ese proceso claramente es beneficioso para dos partes. Primero porque el productor corta de acuerdo a los intereses del mercado y lo puede vender la producción mucho más fácilmente y sacar mayor precio. Y el demandante puede saber exactamente, puede tener una respuesta inmediata por parte del productor que le puede decir, pues mira, no tengo lo que me estás pidiendo o si tengo esto y te va a llegar ya. Entonces hay un ajuste entre lo que es la oferta y la demanda mucho más eficiente. Un beneficio para todas las partes. Esto es la idea en general. Esta compañía, además de hacer esta base de datos para un GIS, la hace online. Que es una especie de mercado virtual en el que esta información es visible para tanto los productores de madera como los demandantes. Los de las agarrías. Esto es un ejemplo que sería una parcela donde cada arbolito está localizado con respecto a, sería el punto de este escaneo. Tienes la reconstrucción de cada árbol, cada una de las características. Y lo que haces es automáticamente meter lo que se llama el bucking system. El que te dice, bueno, para este determinado fuste o fustes de estas características, utilizando este fuste como un muestreo de lo que sería el resto del rodal, puedes sacar diámetros de 20 centímetros y puedes hacer una longitud de 4,9. Entonces eso se dividiría o puedes ver que a 3 metros tienes pulpa, a 1 metro, en la parte de aquí en rojo, que no se ve bien, sería lo que se desecha. Tenías otras partes donde puedes sacar otro tipo de productos, son los pallets. En fin, puedes diferenciarlo en diferentes productos forestales. Eso lo veréis más claro en las siguientes imágenes. Eso sería un fuste. Hay una distribución de fuste. Entonces dices, para este tipo de fuste, que tiene un diámetro basal de 29 centímetros y un volumen tal, puede ser representativo del 30% o el 50% o el 10% de lo que sería el rodal, de acuerdo al punto de muestreo. También hace falta hacer una buena estratificación y localizar los puntos de muestreo convenientemente, etc. Pero bueno, estoy simplificando esta labor. Lo que tienes aquí son varias opciones, varios escenarios. Si yo corto en este tipo de segmentos, puedo tener madera de calidad para pasta en estos segmentos y para paleta aquí. Y aquí a lo mejor puedo tener mejor calidad para construcción. Si hago otras cosas, otros escenarios de corta, eso son instrucciones a la cosechadora. No sé también lo familiar que puede ser. Cuando el tipo está en la máquina y va cortando árboles, aparte de cortar el árbol, luego corta el fuste en varias secciones. Esas son las instrucciones que le pasan. Córtamelos en 3 en 3 metros. Lo que puede ser es que a lo mejor la última sección tenga calidad bastante como para hacer palet, por ejemplo. Ya exagerando. Lo que pasa es que como son 3 metros, son 2 metros de palet y el resto sería desecho. Entonces, si corta segmentos de 4 en 4 metros, la parte final la aprovecharía mejor, por ejemplo. Entonces, hay diferentes escenarios, diferentes demandas que puedes satisfacer. Entonces, puedes ver lo que puedes sacar en dinero por cada metro cúbico. Si cortas de una forma o de otra. Esto, nuevamente, que se hace a ojo, se puede hacer mucho más, con más información, más tecnificado y más aproximado. Esto es otro ejemplo también, porque voy a exprimir demasiado. El tipo de fuste tal, con este tipo de diámetro, cuáles son las opciones, cuáles son los productos, y cuál sería el dinero que se sacaría por cada producto. En este caso estamos cortando a 3,1, no a 3, que se veía antes, y este tipo de cosas se puede hacer. Luego, hay otros módulos dentro que miden la rectitud del fuste, porque una vez ya lo tienes reconstruido, puedes saber si se desvía un grado por cada metro. Que tu ojo no lo ves, yo no lo veo, ni con las gafas. Es imposible, yo no sé cómo lo puede ver la gente. Tienes que ser muy experimentado en el campo para ver ese tipo de cosas. Con este tipo de tecnología, sí que se puede hacer de forma analítica. Y bueno, sé exactamente cuáles son los segmentos que son rectos, sé que el segmento final o el segmento intermedio no tiene la rectitud adecuada, que eso se descubre en las herrerías porque utilizan un láser también. Entonces, puedo ver exactamente qué tipo de productos puedo sacar. Esto, por ejemplo, es otra reconstrucción donde se ve los tipos de productos que puedo sacar. Esto sería lo que se rechaza, creo. No. Sí, esto que se rechaza es la parte de pulpa y esto sería el palet. También, el árbol pequeño. Esta base de datos está online, está en el cloud del IBM. Esto es un ejemplo en Finlandia. Hacen mayor uso de esta tecnología. Entonces, hay un sistema de mercado abierto. Por internet. Entonces, la gente que tiene una serrería aquí o que demanda madera y que, por ejemplo, necesita tantos volúmenes de madera para hacer muebles. Entonces, dice, ¿de dónde lo saco? Lo que hace es meterse aquí y contacta con la serrería. La serrería contacta con nuestra base de datos, ve dónde están los productos y tal y demanda un producto. Entonces, los que están produciendo la madera dicen si lo pueden satisfacer o no. Tú lo puedes ver exactamente dónde está y con quién tienes que contactar. Esto es más claro porque en Finlandia tienen mayores... Es más complicado lo que sería el grading, los grados de ajustes. Entonces, hay un montón de productos. ¿Vale? Entonces, dentro de una parcela tú ves un poco cómo se distribuye los productos de acuerdo a un montón de criterios. Eso es todo de forma automática. Tienes otro más. ¿Vale? Eso es una aplicación comercial. Se puede hacer en campo o en campo y luego ya ligada a aplicaciones más sofisticadas para ver cómo se puede aprovechar los productos forestales. Esto es esto que habíamos visto antes que está hecho por un láser discreto lo puedes utilizar con un waveform. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como decíamos ayer. Los inconvenientes es que crea mayores volúmenes de datos. Pero ventajas es que a nivel de estudios de campo de ecología es mucho más preciso. ¿Vale? Entonces, es mucho más preciso por ejemplo cuando calculas la fracción que había cubierta o calculas el índice de área foliar te evita el sombreado. Por ejemplo, en una foto hemisférica tú lo ves en las fotos en blanco y negro. O está el cielo abierto no hay vegetación o hay vegetación. Es una imagen binaria 1-0. ¿Vale? Y sobre eso tienes que calcular lo que es el índice de área foliar. Sin embargo, con el sistema waveform de huella completa tú puedes ver más allá de lo inmediato. Entonces, ves la cantidad de biomasa que tienes a determinada altura. Un poco lo que veíamos en la otra presentación. ¿Vale? Este es el problema. Con un sistema discreto o con la fotografía aérea tú aquí tienes un montón de biomasa tienes un retorno y sabes que está a esta altura y vale. Ahí he contactado con biomasa en este caso con un montón de hojas. Aquí no hay tantas hojas pero hay hojas suficientes como para decirte que sí que hay biomasa. Pero obviamente esta biomasa no es la misma que esta de aquí. ¿Vale? ¿Por dónde voy a parar? Y si tienes una hoja adelante y tal no puedes a lo mejor ver lo que está detrás. A lo mejor ves una hoja y dices bueno, hay biomasa y tal pero donde está realmente el biomasa está más atrás de conforme estás escaneando. Con un waveform sí que lo puedes ver. Puedes ver que hay una oclusión hay un punto de primer encuentro pero realmente el grueso de la biomasa está un poquito más atrás. Eso no lo verías con el sistema normal de láser. Entonces te permite refinar bastante los productos. En concreto el sistema salsa es interesante porque como dije ayer escanea en dos bandas de infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Estas bandas están relacionadas con el contenido de humedad de la vegetación que estás escaneando y te permite diferenciar la parte leñosa que no fotosintetiza nada de la parte foliar que es así que fotosintetiza. Entonces ya puedes refinar tu inventario forestal con el índice de área foliar y con la capacidad o con el vigor de las copas que tú estás muestreando en el campo. Estas series temporales son puntos de medición de diferentes ángulos como sería el bosque un bosque de crucifolio en abril mayo o junio. Cómo va cambiando el índice de área foliar y dónde hay mayor índice de área foliar. En este caso estamos viendo cuál es el descenso de la fase que había cubierta en el tiempo. Si queréis saber más información esto lo veréis en las presentaciones podéis consultar lo que se dice Salsa Diaries los diarios de la Salsa donde hay un montón de publicaciones hay características técnicas del sensor los planes para hacer este sensor aerotransportado de momento es un sensor muy experimental es una caja así de grande muy muy grande la historia está en quitar el espejo distribuye los puntos y la batería y hacerlo más pequeño lo cual puede montarse en una UAV perfectamente vale haber que poner un GPS y una plataforma y tal de estabilización pero bueno se puede montar en un GPS y el plan es en un futuro cercano meter un GPS va a ser en una UAV el sistema de Kirna es lo mismo que el Salsa pero es más limitado solamente escanea en el infrarrojo medio hay planes para desarrollarlo también en otras bandas es bastante más preciso que el sistema el otro sistema terrestre es el tema para medir lo que sería biomasa y foliar densidad Fuste los trabajos de campo que se han hecho con este sistema es muy experimental vale la gente de no solamente australianos sino Estados Unidos y en tal vez University College de Londres han desarrollado software para procesar este tipo de información realmente no hay ningún sistema comercial que o ningún software comercial que te permita analizar los datos de este tipo de sensores se está desarrollando y seguramente en el futuro en el futuro muy cercano ya haya un sistema comercial de hecho ya hay sensores sensores Riegel tiene un sensor que escanea en waveform en huella completa esto es otro tipo de productos de trabajos y tal bueno no voy a entrar aquí porque ya se va haciendo tarde vale conclusiones pues bueno en los sistemas terrestres se están utilizando a nivel comercial ya se están utilizando a nivel comercial hay muchas ventajas en el uso de esos sistemas realmente es interesante no perderlas de vista nosotros en el software que estamos desarrollando en Gran Bretaña dentro del proyecto Thermolidar de momento nos estamos concentrando en el líder aéreo pero tenemos un módulo que queremos desarrollar para procesar este tipo de datos vale entonces seguramente pues bueno tendremos la capacidad de diferenciar y clasificar la nube de puntos en lo que son las partes componentes de cada vale un poco similar a lo que hacía lo que hacía Trimetrix pero extendiéndose un poco a lo que sería el volumen de las copas cuál es la composición de las copas ese es nuestro objetivo nos va a tardar cinco años o más en hacerlo pero nuestro objetivo es seguir expandiendo ese tipo de trabajo hay un montón de aplicaciones de interés no solamente las estrictamente comerciales sino las de estudios más de biología de ecología de fisiología de la cubierta vegetal sabes que tienes una plantación de árboles pero no sabes si está sana vale los modelos te dicen que puede crecer todo lo que quieran los próximos cinco o diez años pero si no está sana la copa no te va a crecer nada y eventualmente se te va a acabar muy bien entonces es otro criterio de evaluación vale y bueno lo voy a dejar aquí voy a pasar a mi compañero Jackie para la última parte de la presentación y hoy sí seguramente terminaremos a tiempo vale muchas gracias 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 Gracias.